Pero en mi universo es totalmente distinto. Ahí van, ¿sabes? 70 y pico de mujeres, creo que era mi año. Y van todas, ¿sabes? La mitad de ellas no están ni preparadas. Quedaron las cinco finalistas, quedaron las asiáticas. Yo considero actualmente que fue una razón económica. Las Olimpíadas fueron en Corea. Mises que el país recuerda. En retrospectiva, yo creo que no era mi destino. Creo que fue duro en particular cuando yo vi el concurso y vi las puntuaciones, sí me puso a pensar. Porque si lo miras, verdaderamente yo gané las preliminares. Ya disponible tercer capítulo de Reglas de Belleza. Hay presión, presión por clasificar. Eran ochenta y tantas mujeres concursando por uno de los mismos lugares. En los pasillos se escuchaba y es lo que escucho todavía hoy en día, que es que la venezolana que era favorita, que la venezolana. Y eso me daba confianza. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. ¡Gracias!